El siguiente SCP es de clase Keter, la información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas, están advertidos. ¿Hasta qué punto la vida humana es valiosa y debemos respetarla? ¿Debemos respetar al violador? ¿Al asesino? ¿Al monstruo que delinquió tanto que perdió su propia personalidad solo para dedicarse a la depravación? ¿O es que la vida pierde el derecho a la protección cuando lastimas otra? SCP-777-ES Síndrome del sobreuso de clase D SCP-777-ES por el momento es incontenible. Sin embargo, para prevenirlo y evitar incidentes, se debe de hacer un examen de carácter psicológico a los miembros de la fundación para evitar, detectar y eliminar por medio de amnésticos cualquier síntoma de infección. SCP-777-ES es un síndrome cognitopeligroso de origen desconocido que puede afectar a todo el personal de la fundación, pero principalmente a doctores e investigadores, haciendo que estos sientan una mayor necesidad de usar personal de clase D para cualquier tipo de experimentos. SCP-777-ES, véase anexo a 1 y registro de experimentos a 1 y a 2, sin importar lo poco ético e ilógico que pueda resultar, haciendo que la cantidad de clase D se reduzca de manera considerable. SCP-777-ES Los que lo padecen prefieren utilizar clase D en lugar de equipo tecnológico en general. SCP-777-ES Nota del pie, como ejemplo, brazos de micrófono, tripié, gancho alimentador o, en una ocasión particular, cables para pasar corriente. SCP-777-ES Los infectados desarrollan la habilidad de distinguir a otros infectados, congregándose. SCP-777-ES Estas congregaciones provocan una lluvia de ideas sobre pruebas con objetos o entidades anóbalas, en las cuales el uso de clase D en cantidades elevadas es mandatorio. Incidente D-1-1 El día censurado del mes censurado del año censurado, se dieron una serie de ataques a dormitorios de clase D por parte del destacamento móvil Alfa Taquito 89, sin ningún tipo de razón aparente. Cuando se les interrogó, estos aseguraron que se habían quedado sin objetivos en las prácticas de tiro, pero los clase D supieron solucionar la situación de manera indiscutiblemente eficiente. Incidente D-1-2 El investigador censurado le ordenó a cinco clase D que lavaran el cabello de SCP-811, AE, la mujer del pantano, sin ningún tipo de protección. Ninguno fue capaz de cumplir dicha orden, se quedaron sin manos. Incidente D-1-3 El doctor censurado organizó un show de comedia de tipo stand-up con cinco piezas de SCP-504, el tomate crítico, como juez principal. El doctor censurado tuvo éxito en demostrar que incluso los ejemplares de 504 que se habían convertido en puré, recobran sus habilidades anómalas si eran expuestos a 100 chistes malos seguidos. La capacidad de distinguir entre el puré de tomate y los cráneos aplastados es trabajo para otro día. Anexo A-1 Prueba de destrucción de 682 Petición para usar a 100 clase D armados con una instancia de SCP-572 obtenidos al utilizar SCP-038 para atacar en conjunto a 682. Aprobado por el O5-7 Los clase D fueron liberados en el área de contención de 682, gritando con gran furia y soltando obscenidades hacia 682, describiendo cómo lo iban a derrotar gracias a sus habilidades con la espada y qué cosas iban a hacer con su carne y piel tras su muerte. Resultado, 682 rió y rió, mientras censurado, utilizando a censurado, eliminando a cada clase D en un tiempo de censurado. Tomándose su tiempo para verlo sufrir. Observaciones del Dr. G Tenía la hipótesis de que debido a la naturaleza ridícula de 572 se podría eliminar de alguna manera a 682, pero... Y ya vi que no. Esperaba que se evitara que sus partes cortadas se regeneraran. Notas del Dr. R ¿Sí sabe que pudo haber comprobado su hipótesis con un solo clase D? Experimento 1A Petición al Consejo O5 de utilizar a 1000 clase D, introduciéndolos a intervalos al azar al recinto de SCP-173, la escultura, para ver si presenta desgaste físico. Aprobado por el O5-7 Resultado, el maní no presentó ningún tipo de desgaste físico en los 80 minutos que duró el experimento. Notas del Dr. G Ah, sí, sí. Interesante. Por lo menos ya comprobamos que 173 no puede cansarse incluso tras mucho tiempo de movimiento. Experimento 2A Petición para que 100 clase D vean a 096, el tímido, al mismo tiempo, con el objetivo de ver si el tímido explota por la cantidad de personas que lo ven. Denegado unánimamente por todos los O5, menos O5-7, quien votó a favor. Actualmente, O5-7 está bajo revisión psicológica, junto con distintos doctores, investigadores y miembros de distintos destacamentos móviles de la fundación, por una posible infección de SCP-767-ES. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. ¿Ok? Curioso. A pesar de que claramente es un caso de arrójenle clase D hasta que se calme, nunca aplicaron eso. Tal vez era una práctica tan común que no hizo falta ponerla en los experimentos. Pero en fin, lo que tenemos aquí no solo es un sobreuso de clase D, ni un nivel extremo de las precauciones para la cual los clases D deberían de utilizarse. Lo que tenemos aquí es una pérdida total de respeto por la vida. Si el departamento de ética se enterara de esto, uff, la que les espera. ¡Suscríbete al canal! Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.